Hasta cuando Me quedara por esperar Tan solo un fiesto positivo Que traiga mi alma a paz La paciencia En diez campos la puedo cultivar Pero el respeto mutuo es algo Que no se puede tranzar Y hasta cuando Me tocará por esperar Madrugar pa' enrolar un vareto Dejarlo a tu lado Y volverme a acostar Dime hasta cuando Cuanto tiempo más Tendrá que pasar pa' poder conversar Olvidemos que la hemos pasado mal Recordemos que la vida se nos va Y déjame acercarme Y el humo de tu boca roba Fiel morena es un pecado Que feliz al infierno me voy a apagar Y déjame acercarme Y el humo de tu boca roba Fiel morena es un pecado Que feliz al infierno me voy a apagar Sabes que somos energías Que el universo guía Si no te tengo ahora bueno En tres vidas más Así sea voy a esperar Quiero a la muerte de ti alejar Llevarte conmigo a la playa a componer Todas las noches por estar contigo Agradecer Nuestra vida hip hop siempre está llena de placer Déjame acompañar con un beatbox Tus rimas que me alimentan Haciendo música así que no se contenta Quisiera hacértelo con esta pita lenta Tocar tu cuerpo sin que pase el tiempo Y la hora me sorprenda No me sorprenda no Discúlpame si no tengo una casa Si no tengo dinero Soy una loca de plaza Una simple rapera que Busca tu ser porque Desde que te encontré Y en tus ojos miré Oh Supe que eras para mi bebé Supe que eras para mi bebé Yeah 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 Oh Déjame acercarme Y el humo de tu boca roba Tu piel morena es un pecado Que feliz al infierno Me voy a apagar Y déjame acercarme Yeah Y el humo de tu boca roba Tu piel morena es un pecado Que feliz al infierno Yo me voy a apagar Yo me voy a apagar Oh 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 Yeah yeah Y el humo de tu boca roba Y el humo de tu boca roba Y el humo de tu boca roba Yo me voy a apagar Yo me voy a apagar Gracias por ver el video.